Animales que agradecerás que estén extintos Jamás te imaginarías que un ancestro del cerdo sería uno de los mega depredadores más temidos de toda la historia. El daedón es un ancestro de los actuales jabalíes, perteneciente a la familia de los entedolontes que vivieron hace 25 millones de años en Norteamérica en el Mioceno Inferior. Se le conoce también como el cerdo del infierno. Este titán estaba en la cima de la cadena alimenticia, era el rey. Llegaba a medir 2 metros de alto, 3 de largo y pesaba media tonelada, aunque se cree que algunos llegaban a pesar la tonelada completa. Su cráneo medía 90 centímetros de largo y tenía una dentadura perfecta para acabar con sus presas. Era rápido, fuerte y pesado, y aprovechaba todas esas ventajas para cazar. Embestía a sus víctimas para derribarlas y después clavarle sus enormes colmillos. Si aún siguiera vivo, sería el mamífero más mortífero en la faz de la tierra. Ni siquiera los leones o tigres hubieran podido contra él, gracias al cielo que ya no existe. Sígueme para más contenido y comparte este video. Soy Tuki.